Música Echa el molino a caminar, que hay que morrer en la central Cuando la caña sobre el cabreca, la llaman para la igualdad Echa el molino a caminar, que hay que morrer en la central Si no hay trabajo en el exigo, se manda para rechotar Echa el molino a caminar, que hay que morrer en la central Música Música